Si bien la frase el azúcar es como veneno puede sonar alarmante, es importante tener en cuenta que el azúcar no es una sustancia inherentemente peligrosa. De hecho, nuestro cuerpo la necesita como fuente de energía. El problema radica en el consumo excesivo de azúcar agregada, especialmente en forma de azúcares refinados que se encuentran en muchos alimentos procesados, bebidas azucaradas y dulces. Un consumo elevado de azúcar agregada se ha asociado con diversas consecuencias negativas para la salud, incluyendo aumento de peso y obesidad. El exceso de azúcar puede contribuir a la acumulación de grasa corporal, lo que aumenta el riesgo de obesidad y sus comorbilidades como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Diabetes tipo 2. El consumo excesivo de azúcar puede afectar la forma en que el cuerpo regula la insulina, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Enfermedades cardíacas. El azúcar alta en sangre puede dañar los vasos sanguíneos y aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Problemas dentales. Las bacterias en la boca se alimentan del azúcar, lo que produce ácidos que dañan el esmalte dental y provocan caries. Envejecimiento prematuro. El azúcar puede dañar las proteínas y el colágeno de la piel, lo que contribuye a las arrugas y la pérdida de elasticidad. Es importante destacar que no todos los tipos de azúcar son iguales. Los azúcares naturales que se encuentran en las frutas, verduras y lácteos frescos vienen acompañados de fibra, vitaminas y minerales que pueden mitigar algunos de sus efectos negativos. Por lo tanto, en lugar de eliminar por completo el azúcar de tu dieta, lo ideal es enfocarse en reducir el consumo de azúcares agregadas y optar por fuentes más saludables de carbohidratos como frutas, verduras, granos enteros y legumbres. Aquí te dejo algunos consejos para reducir el consumo de azúcar agregada. Leí las etiquetas nutricionales. Presta atención al contenido de azúcar agregada en los alimentos que compras. Elige productos con bajo contenido de azúcar o sin azúcar agregada. Limita las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas como refrescos, jugos artificiales y bebidas energéticas son una de las principales fuentes de azúcar agregada en la dieta. Sustituyelas por agua, agua con gas o té sin azúcar. Cocina en casa. Al cocinar en casa, tienes más control sobre los ingredientes y la cantidad de azúcar que se agrega a tus comidas. Elige postres saludables. En lugar de dulces procesados, opta por postres caseros con frutas, yogur natural o nueces. Reduce gradualmente el consumo de azúcar. No es necesario eliminar el azúcar de golpe. Reduce gradualmente la cantidad que consumes para que tu cuerpo se adapte. Recuerda que una dieta saludable y balanceada debe incluir todos los grupos alimenticios, incluido el azúcar. La clave está en consumirla con moderación y elegir fuentes saludables.